La verdad en este escenario puso un estilo único con esas bototas así tan largas. Hace 15 años que no ve a su familia. Él es el Gallo 7 al centro. Ernesto Flores, el Gallo 7. Tengo Talento. Puesto que tuve que entrar a la lavadora y decidí entrar por no darme por vencido. Si ya había luchado por cuatro audiciones y ya estamos aquí, ¿por qué iba a decir que no? Y a seguir luchando. Ocho de cada diez han dicho que... ¡Sin pasaras! Para mí es muy importante ganar Tengo Talento porque con esto yo sé que voy a poder ayudar a mi familia que hace ya 15 años que no veo. Es especialmente mi padre que por necesidad tuvo que salirse a la calle con una guitarra a tocar y a pedir unas monedas por compasión que la gente le diera. Hombre, es una emoción grande de ya estar en la final porque me pongo a pensar que esta es la oportunidad que yo tengo de ver a mis padres. Y yo sé que este sueño que tengo yo lo voy a lograr ganando Tengo Talento, Mucho Talento. Y aquí está ya el gallo 7. ¿Estás listo, gallo 7? Claro que sí, listo y preparado. Muy bien, te deseamos mucha suerte. ¡Al gallo 7! ¡Lo vamos a ver, chupitos! Ahorita que regresemos, espera el setentor de regresamos rápido. Ya volvemos, no se mueva. ¡Ahorita que regresemos, no se mueva! Alejandro enfurecido, se le enfrentaba al gobierno, no le importaba morir por cumplir un juramento. Y al capitán de batalla, se lo destapallo al infierno. En medio de bazucazos, y granadas de morteros, ahí quedaron los soldados, regados en esos cerros, del capitán de batalla. No quedaron ni sus cuerpos, y aquí se acaba el corrido. Y lo cantando, fue una venganza de sangre, al condes y sus pleno, no se olviden de su amigo, que sale canto al condes. ¡El gallo 7! ¡El gallo 7! Don Eto, aquí se demuestra el dicho, si se puede. Sí, se te da mucho mérito porque de la babagola vine a dar hasta acá. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias porque usted fue el que me dio la segunda oportunidad. Él votó por mí, gracias también. A ustedes también por sus críticas, de verdad, gracias. Se lo encaché, mi querido gallo. Luego, luego, y me di cuenta, y se lo encaché, y la calidad de la melcocha sale. Sí, ya sabía cuántos metiste la babadora, y luego, luego, ¿no? No, yo le saqué la babadora. No, usted le dio el bote, pero se fue la babadora. Mati, ya está en la gran final del gallo 7. Sí, José Luis, definitivamente aquí es un vivo ejemplo cuando los jueces nos equivocamos o tenemos una opinión distinta a la del público, que pasa como le pasó al gallo 7. Se va a la babadora y el público lo salva, y lo salva, y lo salva, y lo salva, y está en la gran final. Y te quiero decir algo, gallo 7. Yo, esta noche es la mejor actuación que te he visto de toda la temporada. ¡Guau! Tengo tu voz bien colocada, interpretando, afinado, con seguridad, tus movimientos, en fin, hiciste una extraordinaria actuación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gallo, son 15 años de no ver a tu familia. Sí, pues años difíciles de verdad, y mucha gente, ustedes saben, la gente que vinimos acá de ilegales, pues tenemos que a veces... Yo porque yo soy el único sostén que tengo mi familia, por eso ¿para qué me voy? Allá la situación está muy difícil, y pues yo aquí me aguanto, me aguanto, y yo sé que... ¿Qué quisieras que estuvieran aquí sentados en el público? Imagínate. Ese es el gran sueño que yo tengo, es triunfar y darles una mejor vida a mis padres, y papá, mamá, mis hermanos también, que están allá en México, los quiero mucho. Oye, gallo, y con esta crisis que estamos viviendo, la tan famosa crisis en Estados Unidos, ¿has podido seguir trabajando y has podido seguir enviándoles dinero a tu familia? Yo nunca me olvido a mis padres, yo cada semana, dos semanas, o cada mes cuando puedo, pero yo soy el único que les ayudo, entonces yo igual, aunque yo me quede sin un peso aquí, pero yo primero les mando a mis padres. Oye, gallo, ¿cómo le haces? A veces te quedas sin dinero, ¿cómo le haces para vivir sin dinero por acá? Te voy a ser franco, sí ha habido días que he andado pidiendo prestado para pagar la comida, para pagar la renta, porque yo prefiero que mis padres estén bien. Yo igual aquí, estoy solo, yo con cualquier cosa, un burrito, yo aquí la hago. Con un burrito te llenas. Y ahora sí, te tengo una sorpresa, mira. Tengo este teléfono, es con línea abierta para que tú le llames a tu familia todo el tiempo que quieras. Mira, es más, ¿hasta esta? Con la foto de las chupitos. Es el nuevo Samsung Infuse 4G, es el teléfono Android más nuevo y colorido de AT&T. Para que le llames en este momento. Adelante, ahí está. Llámale a toda tu familia y dile que ya estás en la gran final. Muy bien, en casa, si usted quiere apoyar al gallo 7, es el 1-877-497-6013. Pero también podemos apoyarlos si es usuario de AT&T como chupitos, enviando mensajes a donde... Los gestos de hoy, mandando mensaje de texto. De texto, de texto, de la palabra bota, a la palabra 5313, de rápido y así. Muy bien, y de esta forma despedimos al gallo 7. Felicidades, adelante, con un fuerte aplauso. Aprovecha, háblalo. Aprovecha, háblalo. Sí, es de verdad, háblalo, háblalo. Adelante. Chupitos y ahora...